¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar comida rápida. Dibujamos una hamburguesa con papitas fritas. Primero voy a dibujar la parte inferior de la hamburguesa. Luego la carne y el queso también. Sobre él dibujo una ensalada. Y finalmente la parte superior de la hamburguesa. También dibujo algunas semillas de sésamo. Junto a la hamburguesa dibujo unas papitas fritas. Empiezo por la caja. Luego le dibujo unas deliciosas papitas fritas. ¡Buen trabajo! ¡Hurray! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. ¡Y ahora a colorear! Para los panes de la hamburguesa utilizo el color marrón claro. Yo uso verde para la ensalada. Yo uso verde para la ensalada. Y amarillo para el queso. Y un poco de marrón oscuro para la carne. Coloreo la caja de las papitas fritas de rojo. Utilizo este marcador amarillo para el lugar del logo. Finalmente coloreo las papitas fritas con este color amarillo. ¡Yummy! ¡Muy bien equipo! ¡Dibujemos una pizza! Primero dibujo un círculo. Luego, un círculo ondulado en él. Divido toda la pizza en ocho triángulos. Ahora dibujo uno de los círculos como el salami. Luego, unos champiñones. Y finalmente, un poco de maíz. ¡Buen trabajo! ¡Hurray! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Utilizo este marcador rojo claro para la parte interior de la pizza. ¡Como salsa de tomate! ¡Yummy! Coloreo los maíces de amarillo. Yo uso este fucsia para el salami. Y utilizo este color crema para los champiñones. Al final, agrego un poco de gris claro. Para el borde de la pizza, utilizo este marcador marrón claro. ¡Muy bien, equipo! Dibujemos un perro caliente y una Coca-Cola. Empiezo con el vaso de papel. Luego, la parte superior. Y finalmente, una pajita. Ahora dibujo el pan de salchicha. Luego, una salchicha de perro caliente con un poco de mostaza ondulada. Finalmente, la otra parte del pan. ¡Hurray! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Coloreo el vaso de papel de rojo. Luego, utilizo azul oscuro para la parte superior e inferior. Coloreo el logo con este marcador azul cielo. Yo uso este color azul claro para la pajita. Y aquí. Yo uso marrón claro para el pan de este perro caliente. Luego coloreo la salchicha de rojo. Para la mostaza utilizo este tono amarillo. ¡Muy bien, equipo! Si te gustó este video, no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. Seguiremos aprendiendo juntos a dibujar y colorear. Te mando un abrazo gigante que te llegue hasta el corazón. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!